La líder social capitalina, dirigente del movimiento antorchista en la Ciudad de México, Gloria Brito Nájera, dictó una conferencia ante habitantes de Azcapotzalco acerca de la necesidad de que el pueblo mexicano se organice, se eduque, luche y en un momento dado tome el poder del país para cambiar el sistema de cosas existente y las condiciones tan lamentables de pobreza y marginación desaparezcan. La líder social señaló que hoy en día los problemas sociales van en aumento y a pesar de las promesas hechas por el gobierno actual de que las cosas mejorarían, esto no ha ocurrido, al contrario vemos que la cifra de decesos en México a causa de la violencia va en aumento, la pobreza, marginación, la corrupción misma se incrementa de manera muy preocupante. Incluso hoy en día se tienen graves problemas en el país con el abasto de agua potable, que en unas semanas o meses, aseguró la líder social, estaremos padeciendo por la incapacidad del gobierno en turno, que no ha podido ofrecer una alternativa para que no lleguemos al tan temido día cero y no hay un plan hídrico que resuelva esta problemática. Asimismo hizo hincapié en los acontecimientos mundiales que están ocurriendo, como lo son los ataques terroristas a un país progresista como Rusia, que apela por un mundo multipolar, donde la riqueza y el poder no se concentren unas cuantas manos. Ante esto, invitó a los presentes a poner en práctica la gran tarea que llevan a cuestas, la de cambiar el país. Para esto dijo que es necesario que las masas se concienticen, luchen y gobiernen esta patria. Y se están descuidando muchas cosas que nos van a empezar a hacer crisis, como el agua potable. El agua necesitaba un plan, no solamente un plan emergente. Y nosotros estamos abogando por que se instrumente un plan emergente, porque sin agua no vamos a poder vivir. Que se instrumente un plan emergente, pero también que se reinvierta a un plan en serio, en serio, para que, para la extracción de agua.